Capítulo 5 Desarrollo de la etapa productiva Participación en proyecto productivo, apoyo a una unidad productiva familiar, apoyo a una institución estatal nacional, monitoreas y pasantías Para ello el aprendiz tiene que estar registrado en una plataforma llamada gestión virtual de aprendices El aprendiz que opte por otra alternativa debe estar aprobado previamente por el coordinador académico del programa del respectivo centro de formación Para el seguimiento el aprendiz tiene que realizar quincenalmente bitácoras señalando las actividades que realiza